Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas a trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que es linda esta chola Pobre campesina sin consuelo está Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Trabajas en el campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Trabajas en el campo, campesina Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas Trabajas en el campo, campesina Trabajas en el campo, campesina Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que es linda esta chola Pobre campesina sin consuelo está Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina Trabajas ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Trabajas en el campo, campesina Buena campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabajas ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Trabajas en el campo, campesina